Una vez más llega el Pinky Man, morro de Zayla En esta canción en Barna, con falsa alarma Tu recuerdas cuando, tu recuerdas cuando, tu recuerdas cuando, oh, yeah Tu recuerdas cuando yo, recuerdas cuando dije que jamás me vendería No era mentira, no era mentira Y todo lo demás que me están grabando en la olla Recuerdas cuando dije que jamás me vendería No era mentira Solo sentir lo que hago y creer en lo que hablo Sonrío mientras vivo y solo vivo mientras tanto Siempre intentando disfrutarlo al máximo Complejo y práctico, un manejo táctico Son muchos años casi sin darnos cuenta Cintas TDK de 60 Fieles a lo nuestro rap desde los 90 Aquí nunca estuvo en venta el talento de peña que representa ¿Recuerdas cuando dije que jamás me vendería? No te mentía y enfoqué mi vida en esta vía Una oportunidad que nunca perdería Fue el R.A.P. como guía y vete a saber que sería De mí si no fuese por esta compañía ¿Cuántas tardes de estudio? ¿Cuántas horas perdería? Delante de un papel en blanco que poco me inspira En busca de un bolígrafo que al menos escriba Y quiero volar para ver mi casa desde allá arriba Lástima que no dispongo de alas y eso me complica El trabajo dignifica y la gente nos explica Cómo caminan por el barro y nunca les salpica Son cuatro cajas de birra y unos tablones encima Dar un concierto era casi jugarse la vida Todo por eso que nos llena de vida Todo por seguir siendo tan fieles en esta movida Son muchos años cantando rap de hip hop Está bajo el underground y sobre y el top a top Combinado con el mejor y el peor ratiador Sonado en la caseta en titita en vinilo He grabado en estudio, también he madido Con el rodaje a pelo mono y como no en estreo He estado bien pegado Voy fuera de la movida, fui saliendo desde abajo Hasta ponerme arriba y ahora digo ¿Recuerdas cuando dije que jamás me vendería? No era mentira No era mentira Y todo lo demás en esta nueva me la hucha ¿Recuerdas cuando dije que jamás me vendería? No era mentira Estudios, colabos, momentos, halagos, contratos, conciertos Colegas en tantos años, contactos, discos, platos, micros Trabajo, papel y bolígrafo me hacen sentir vivo Imposible olvidar los principios Saber de dónde vengo y por qué escribo, por qué opino A la vida le robé el sentido Cuando escuché a Public Enemy en mi equipo Te hablo de 90, 91 Aún no sabía hacer la O con un canuto Pero me sentía seguro Firmaba muros, luego pasaba para ver las firmas Con orgullo y disimulo Cintas de cassette, Wallman, pilas Sentaba mi culo en la cima del Everest Comiendo pipas, sensaciones únicas motivan Procuro que mi forma de pensar sea la mía No la de un artista He pisado ya muchas tarimas Unas mejor que otras Me dejaré la piel igual Ante todo soy persona y me gusta lo que hago Para mí es normal ser fiel a mis pasos Esfalsa el arma Morodo Una vez más llega el pingüí Fieles con nosotros mismos Fieles con lo vivido ¿Recuerdas cuando dije que jamás me prendería? No era mentira No era mentira Y de los demás traen esta mierda en la olla ¿Recuerdas cuando dije que jamás me prendería? No era mentira Oh na 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 Oh da 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 Oh da 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 Eh ah 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 Yo 2008 Seguimos siendo fieles Oh dan Oh dan Oh dan Oh dan Eh 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 Una vez más llega el pingüí Man Moro de Zayla Ulti combination Es la vez del barna Con más alarma Es lo que manda Uh 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 Yo Uh 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 Nunca El compromiso No Gracias por ver el video.